Muy buenas tardes, le agradecemos a Choli Petric por formar parte hoy de la entrevista de hoy día y a Deportes 2021 por darnos este espacio para el deporte. ¿Cómo estás, Choli? Buenas tardes. Hola, Shelen. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de lo que es el deporte femenino. Muchas gracias. La verdad que estoy encantada de poder entrevistarte porque sos una verdadera apasionada por el deporte. Así cuando decís, hace de todo. Su vida es el deporte y es increíble cómo lo fomentás y más en lo femenino. Para mí es un placer. Sin duda que sí. Nací con el deporte y sigo así. Me apasiona, la verdad que sí. Bueno, voy a... Decir un poquito de lo que haces para presentarte, pero ya quiero que nos cuentes un poco más. Ella ahora de hockey y de rugby en la selección de Uruguay. Ella es de Uruguay y también juega acá en la Argentina, ¿sí? En River Plate. Y al rugby en el Centro Naval. Contanos un poquito más de todo lo que haces porque es increíble. Cuando me contabas recién, digo, wow. Sí, en realidad mi deporte siempre fue el hockey. Siempre arranqué desde muy chica en el colegio a los 6, 7 años. Y bueno, fui creciendo, creciendo en el deporte. Estaban las formativas de la selección uruguaya, siempre acá en Uruguay. Después de formativas juveniles hasta que llegué al seleccionado mayor. Y bueno, ahí fui creciendo también, participando de diferentes torneos, sudamericanos, paramericanos. Y bueno, el año pasado, en plena pandemia, me vine a Uruguay. Sabía que en Argentina a medio que se iba a estancar todo y no sabíamos qué estábamos viviendo. Dije, bueno, prefiero pasarlo con mi familia allá en mi casa. Así que apenas me enteré que iban a hacer aislamiento, me vine para Uruguay. Por suerte pude enseguida. Y bueno, eso fue en marzo. Ahora estás en Uruguay. Sí, ahora estoy en Uruguay, sí, sí, sí. Y mediados de junio, julio, retomó uno de los deportes, el rugby. Y justo mi novio es el preparador físico de las chicas. Entonces me invitó a decir, bueno, si querés moverte para seguir con la parte física, por lo menos. Así que me sumé, solo con lo físico. Las chicas me insistían que me quedara y demás. Hasta que empezamos a pasar la pelota, esto y lo otro. Y bueno, me gustó muchísimo y me enganché mucho en el deporte. Y bueno, después de entrenar ahí con las chicas de Lobas, me llamaron para el seleccionado de rugby también. Y bueno, no, no les podía decir que no. Así que así fue como estoy actualmente en ambas elecciones. Terrible. ¿Y el rugby comenzó todo esto ahora o desde hace tiempo? No, no, no. Es muy reciente el tema rugby. Como te decía, fue que lo conocí en junio, en julio del año pasado. O sea, casi un año que estoy con el rugby que lo conocí. Y fue tremendo cambio. Porque de verlo afuera, de decir nunca voy a practicar este deporte, a poder realmente vivirlo de adentro, creo que fue un gran cambio también mentalmente. De decir cómo hay que estar abierto también a determinadas cosas. Y la verdad que hoy en día estoy muy agradecida de esa ocurrencia. Y feliz de poder estar jugando también el rugby. Es que se te nota que te gusta el deporte. Y cuando hay personas a las que les gusta el deporte, y es increíble cómo abren su mente. Y dice, bueno, intentemos esto también. Y cuando uno tiene habilidad, tiene habilidad para todo. Es terrible. Sí, siempre fui de ir probando varios deportes. Igual siempre a la par del hockey. Pero bueno, me fui quedando con isletismo también, patín. Pero bueno, fueron los que más me llamaron la atención. Se ve el deporte en conjunto. Y contanos un poquito más de acá en Argentina. ¿Cómo fue? Bueno, la pandemia te agarró, viajaste. ¿Hace cuánto vivís en Argentina? ¿Por qué te viniste en Argentina? ¿Fue por el deporte, por un club? ¿Cómo fue un poco eso? Sí. Principalmente fue porque quería seguir creciendo en lo que es el hockey. Si bien acá a nivel nacional a Uruguay le falta competencia y crecimiento. Y bueno, dije, cruzando el charco hay tremendo nivel y competencia. Así que, sí, me fui a jugar a River. Justo tenía un contacto de Cachito y Gil que me pudo meter ahí con las chicas de River Plate. Y también me fui a estudiar, a estudiar la licenciatura en nutrición. Que bueno, me recibí hace dos meses por la virtualidad. ¿Estás emocionada? Sí, sí, sí. O sea, todavía hace siete años, hace siete años que estoy viviendo en Argentina. Sí. Ese fue mi motivo por el cual me fui, sí. ¿Y todavía no han retomado los entrenamientos en River, ni por el deporte en Uruguay? ¿Cómo es la virtualidad? ¿Cómo estás manejando? Claro. El año pasado con la pandemia, sí, se suspendió todo y pasó todo por Zoom. Hacíamos actividades, dinámicas, todo lo que es técnico-táctico con River. Y este año, sí, ya volvimos en febrero. Yo me fui para allá en febrero a entrenar, que volvió toda la pretemporada. Y ahí enganché con los dos. Justo el entrenador de Centro Naval me había visto en un sudamericano que se hizo de rugby y me invitó a jugar en Centro Naval con las chicas. Y bueno, fui haciendo las dos cosas a la par. En un momento se me complicó porque justo me vino COVID. Me agarré COVID. Pero bueno, lo retomé. Bendito COVID. Lo retomé con los dos. Sí, y ahora estoy en Uruguay porque, bueno, por esos nueve días que dieron antes de las vacaciones de aislamiento, dije, bueno, por las dudas que sea más largo también, me voy para Uruguay y después ahí veo. Así que me vine y ya pasé todas las vacaciones, ya me extendí un poquito. Pero bueno, el 2 de agosto voy a estar retomando para Buenos Aires. No sé si me escuchaste ahí lo último que el 2 de agosto estoy viajando de nuevo para... Igualmente, por más de que cuentes esto de las vacaciones y demás, es algo como que no dejas allá o acá. Sí, sí, sí. Sin duda que siempre activa y sumando en el club o... Se cortó un poquito, pero bueno, te quería decir que por más de que estés allá, es como que no parás. Allá de Porte, acá de Porte. Sí, 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 sí. Por suerte tengo en ambos países lugares a donde acudir para seguir activa y seguir sumando. ¿Y tu pareja es de Buenos Aires o de Uruguay? Qué buena pregunta. Él es de Uruguay. Estuvimos, sí, a relación a distancia, digamos, estos 7 años. Pero bueno, creo que este va a ser mi último año. Ya es como momento de retomar para Uruguay y poder también convivir con él. Y sí, en momento de decisiones es complicado cuando uno juega en otro lado o realiza una actividad en otro lado. Yo lo entiendo, yo soy de Mendoza y vivo en San Juan. Ah, bien. Y es difícil eso de no saber dónde estar, ¿viste? Y más cuando vas y venís. Sí, te cuadra. Es complicado, pero se puede. Más cuando uno lo hace con amor, que se nota que es lo que vos más tenés en el deporte. Igualmente allá en Uruguay jugás también en las dos selecciones. Bueno, sí, 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 sí. Sin duda que es fundamental el apoyo de él y de mi familia, que siempre están atrás. Pero sí, acá estoy en ambas selecciones. Por ahora, mientras pueda, mientras me dé el cuerpo. Bueno, sí, sí, sí. Gracias. ¿Cómo te has sentido todo este tiempo con el apoyo familiar? ¿Te han brindado un buen apoyo? ¿Familiares, amigos? ¿Cómo te has sentido? Sí, creo que tengo la suerte de tener una familia también bastante deportista y que entiende toda esta situación y que siempre desde muy chica me han incentivado el deporte y la pasión. Y bueno, realmente a uno le gusta hacerlo, hacerlo con ganas y dejarlo todo. Y bueno, tanto económica... Anda medio cortado, me parece. ¿Cómo? Decía como cortado. ¿Cómo? No sé si me escuchas, Ayelen. Anda un poco cortado, se ve como lento, me recibís un poco lento a mi sonido, yo el tuyo. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te estoy escuchando, sí. ¿Ahí me escuchás bien, Choli? Sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo que se había cortado, te escuchaba muy tarde y vos a mí. Buenísimo que nos fuimos a escuchar bien. Bueno, me decías que tu familia siempre te brindó un gran apoyo y la verdad que es esencial y más para los deportistas todo lo que requiere tanto como económicamente, como la distancia, el sacrificio que hacen, todo el tiempo, ¿cierto? En su estilo de vida, que es tan lindo igualmente. Sí, sí, sin duda que sí. Tal cual lo que decís. Para la gente que te está viendo, que te va a ver, ¿qué les puedes decir? ¿Qué valores te ha transmitido a vos el deporte y que te gustaría a vos transmitirle a los demás? Bueno, creo que principalmente lo que es el compañerismo, lo que se genera en ese ámbito del deporte, de ir a entrenar, de jugar los partidos, de apoyarse mutuamente uno al otro. Creo que eso es lo que más me llevo de lo que es el deporte y más el deporte en equipo. Pero bueno, me ha dejado un montón de valores, tanto como es el respeto, cosas que sirven también para la vida diaria. Lo que es la humildad también, más bien a nivel de club también, presentar esa humildad frente al rival y uno mismo. Bueno, lo que es la perseverancia creo que es fundamental. El trabajar duro día a día es lo que a uno lo hace ir creciendo y llegar a los objetivos que uno se plantea. Creo que me quedo con eso. Totalmente, totalmente. Muy lindo tus palabras, lo que has dicho. Un mensaje tal cual, que creo que es lo que tiene que transmitir el deporte. Recién decías del compañerismo, ¿qué tal tus compañeras? Supongo que tenés un millón de compañeras con todos los clubes y lugares donde jugás. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que las chicas de acá de Lobas, creo que el grupo fue lo que en principio más me atrapó y por eso después me terminó gustando mucho el rugby. Pero creo que la calidad humana de las chicas fue lo que me atrapó en principio y fue lo que me hizo quedarme en el rugby y poder seguir creciendo quizás en este nuevo deporte. Pero creo que en todos los ámbitos, tanto selección como a nivel de club, capaz que se ve más esa unión. Lo rescato mucho también con las chicas de River Plate, que ya somos una familia prácticamente después de siete años. Y también rescato esa competencia que se genera, pero competencia sana, le digo yo, porque no es tratar de pisotear a la otra, sino que es ayudarla a crecer y a seguir aprendiendo juntas. Creo que me quedo con eso en torno a las compañeras, que bueno, es lo que te hace ir día a día a seguir entrenando y disfrutando de los deportes. Totalmente. Me mata que son siete años, o sea, viajaste muy chica acá en Argentina, diste un paso gigante, fue como que te arriesgaste muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, viste como dicen, el que no arriesga, no gana. No gana, exactamente, totalmente. ¿Y qué tal las argentinas? ¿Te han tratado bien? ¿Te han hospedado bien? Sí, 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 son divinas. La mayoría son del interior, justo en River, son una gran mayoría, te digo que tres cuartos del plantel son del interior. Bueno, y me han dicho que por eso es que se tratan y nos tratamos tan bien, no sé si es verdad. Pero, sin embargo, con las chicas del Centro Naval, que sí son bastante de Buenos Aires y de ahí mismo, también son divinas. La verdad que me abrieron las puertas enseguida, súper rápido, y más que, hacía muy poquito que venía practicando el deporte, pero me hicieron sentir muy bien, la verdad. Y qué bueno esto, qué bueno que vayan todo bien las argentinas. Sí, juegan mucho, van mucho a jugar del interior, es increíble. Muchísimos jugadores que... Entonces, también creo que entienden tu situación de estar lejos de la familia, de los amigos, de las amistades, es también un poco de comprensión por ese lado, supongo yo. Sí, tal cual, creo que es la empatía esa que genera el... A mí me decían, bueno, vos sos de una provincia más, vos sos del interior, así que sos una más de nosotras. Claro. Qué tremenda. Me jodía, pero. Y Chari, contanos ahora que me interesa mucho saber de tus logros, que vos dirás, estos logros son muy marcados, me imagino que has tenido muchísimos, porque es increíble todo lo que has hecho, pero los más marcados que a vos te han quedado, que te gustaría convertir. Bueno, creo que principalmente en hockey, que es que tengo más recorrido y torneos arriba, rescato los torneos que son no solamente de hockey, sino que son con una villa olímpica, con un comedor, con todos los diferentes deportes. Y, bueno, rescato mucho lo que es el Ode Sur, que es sudamericano, que fui a Cochabamba en el 2017, 2018, si no mal recuerdo. Lo que es el Panamericano, que se jugó en Lima, en Perú, en el 2019, y, bueno, los Juegos Olímpicos Juveniles en el 2014, que fue uno de mis primeros torneos, y más a ese nivel exponencial en China, en Naijin. Esos creo que son los tres torneos que más rescato a nivel de hockey. Y, bueno, en rugby, la experiencia de jugar el sudamericano el año pasado, después de algunos meses entrenando con el seleccionado, pude jugar el sudamericano en Montevideo, acá en Uruguay. Fue, la verdad, la primera experiencia así de nivel con el rugby, la verdad que estuvo impresionante. Y, después, bueno, todos los torneos que se juegan con el club, acá, de rugby, también creo que los recato, porque fueron significativos para mí, en este último tiempo. Me mata cómo comenzaste a jugar al rugby, y fui así, sos genio de verdad, sos genio, no hay otra palabra. Y, las experiencias recién, o sea, fueron tus logros, pero, ¿qué sentías cuando tenías que viajar así, o ver la magnitud de los torneos que estabas jugando? No, la verdad que, muy emocionada, o sea, siempre fui muy de la parte sentimental en ese sentido, de haber llegado y logrado esas cosas. Pero, bueno, me asombraba mucho lo que es la Villa Olímpica, y, bueno, justo ahora que se están jugando los Juegos Olímpicos en Tokio, pero todo lo que es la Villa Olímpica, el comedor, todo lo relacionado a la nutrición, las diferentes comidas, cómo se van relacionando con los diferentes deportes, o los deportes mismos de tu país, que están ahí también, creo que es impresionante, y es algo que, sin duda, me va a quedar marcado para siempre. Impresionante, sí. O sea, es un poco, era como que ibas absorbiendo de todo, hasta las comidas, todo te gustaba. Sí, sí, sí. Me decían la hiperactiva, cada vez que iba era hiperactiva, pero digo, que trato de disfrutar y aprovechar todo al máximo. Pero no, muy lindas, muy lindas experiencias, sin duda. Es que se ve que es algo que te caracteriza, es como que veo que también, tres maratones, uno no es un deporte, el otro, haces un montón de cosas. O sea, estás todo el tiempo en movimiento. Sí, 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 sin duda. ¿Y qué otra virtud crees que tenés? Porque yo la considero una virtud. Pero vos, ¿qué crees que otra virtud que digas esto me caracteriza? Bueno, en la cancha generalmente me caracterizo por la condición física, o sea, siempre fui, me destaquí más en el físico que en lo técnico. Pero bueno, corría, por lo menos corría para todos lados. Y bueno, y después creo que la actitud y las ganas de seguir creciendo y aprendiendo día a día, creo que eso es lo que también me caracteriza. Eso es esencial, creo que es esencial para él en su crecimiento. Eso va hasta donde has llegado, seguramente. Y así como tenés estas cosas buenas, que vos decís que yo te imagino chispitas, sí, corriendo, 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 corriendo. Estoy rapidísima. ¿Qué te gustaría mejorar? Un aspecto técnico que ya en esto tal vez tendrían que hacer más hincapié, que seguro lo hacéis, lo has visualizado. Y bueno, capaz que en rugby capaz la parte más de la defensa del sacle, trabajar esa parte. Y en hockey, si bien he crecido últimamente con la parte de, con bocha, capaz de esa parte también, el tema del ataque, o sea, lo contrario. Pero bueno, creo que también no tanto físico o técnico, sino algo más mental también, seguir confiando y seguir aprendiendo esa parte emocional, de seguir animándome en diferentes instancias, creo que esa parte también es bastante importante. Totalmente. Y Chele, yo personalmente soy hincha de River Plate y quiero que me chusmes, me cuentes un poco qué tal la experiencia, las compañeras, los camarines, los técnicos, vos, ¿cómo es? Nosotras entrenamos en otra cancha, aparte no estamos en el Monumental, porque bueno, no hay espacio para poner la cancha, entonces entrenamos más cerca de provincia, pero bueno, entrenamos tres o cuatro veces por semana, más el partido del fin de semana. Y nada, creo que lo que más me asombró es, como te decía, el nivel competitivo que hay y la cabeza de las chicas, o sea, quizás justamente porque sean del interior o no, pero esas ganas de seguir creciendo cada una como grupo e individualmente, y eso fue lo que más me asombró, la competencia que hay y cómo de un año para otro seguís aprendiendo y creciendo un montón. La verdad que eso fue lo que más me asombró, el nivel que hay. Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso, la verdad que sí, me imagino que se van a esforzar un montón para llegar hasta donde están y tener su lugar y seguir creciendo. ¿Y te has visto a alguien que tenga alguna cábala extraña o vos tenés algún tipo de cábala? No he visto cábalas extraña, no, yo solo que lo que hago antes de arrancar un partido es pegarme unos tres saltitos y un par de piques para arrancar activa, y que también todas se ríen, se burlan, pero bueno, yo no sé si es cábala o qué, pero bueno, me pone en foco. Obvio. Y lo voy a seguir haciendo. Enfocada, por supuesto, si te ha ido bien, vos seguilo haciendo, dale para adelante, todos los saltos que sean necesarios. Chely, ya terminando un poco esta entrevista que me ha encantado, ¿cuál es? Contar un poco de tus planes a futuro, cómo querés que siga tanto tu vida deportiva como tu vida, supongo que vas a ejercer nutrición ahora que estás recibida. Sí, 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 sí. Bueno, a corto plazo es volver a Buenos Aires, como te decía, el 2 de agosto estar ahí en Buenos Aires para concluir el año, de lo que es River, el Centro Naval, poder debutar con las chicas que en todo este año de pandemia no he podido. Y también estoy haciendo, que no te había comentado, el profesorado de Educación Física, allá en Buenos Aires. Qué bueno, genial. Que tenía de Nutri, iba mechando algunas materias, ya estoy como en el segundo año, y bueno, quizás terminar esa parte, y sin duda que el año que viene volverme para Uruguay, quizás definitivo, pero bueno, a largo plazo, o próximos años, me gustaría ir a jugar afuera, ya sea hockey, ya sea rugby, pero irme a jugar a Europa, y vivir lo que es el profesionalismo. Me encantaría. Me encanta. Muchos éxitos en eso, te deseo lo mejor. Sé que te va a ir bien. Agradecerte porque de verdad que inspirás a muchas mujeres, las mujeres así como vos inspiran, entonces agradecerte, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y compartido, y bueno, desearte desde Deportes 2021, lo mejor de lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como les digo, buenísimo esto de la difusión del deporte, y también que he visto en la página, el deporte es femenino a full, me encanta. Muchas gracias a ustedes. Sí, totalmente. Vamos a seguir ahí para adelante, así que bueno, te mandamos un beso grande y muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.